Voy a presentar a la persona que hoy nos va a dar este taller de cómo hacer una propuesta de negocios de manera profesional. Y bueno, él es maestro en ciencias, él es motivador Platino Premier en nuestro proyecto y por muy poco tiempo es líder plata porque muy pronto ya va a ser líder oro. Mi queridísimo Amador Menezes Polo, bienvenido y estamos listos para escucharte y aprender de ti, como siempre. Muchísimas gracias, gracias mi queridísima amiga líder. Gracias por toda tu representación y también por todo tu acompañamiento y confianza y amistad, de verdad que siempre aprendo de ti. Gracias a todos, me da mucho gusto que se estén conectando porque vamos a trabajar algunas cosas muy importantes y gracias también por también recordarme esta meta que la tengo muy presente. Claro que sí, muy pronto vamos a dar ese paso, pero más que el paso ya lo estamos dando, más allá de todo eso es porque vamos a crecer muchas personas y estamos creciendo muchos en equipo. Pero bueno, vamos a entrar en materia y bueno, espero que tengas papel y lápiz a la mano. Voy a estructurar, porque vamos a dar un trabajo de taller, entonces la idea es que practiquemos todos, la idea es que podamos ensayar y podamos practicar, porque al final la mayor parte o el que será el 60, 70% de las saquedas de negocio son en práctica, son en ejecución, ¿de acuerdo? Muy poco es en teoría, realmente muy poco. Si quisieras verlo así, casi todo se podría ir a práctica, por entonces si no estamos ejecutando, si no estamos practicando, probablemente no estemos creciendo, ¿de acuerdo? Es como estaba viendo, ayer escuchaba un audio sobre la meditación y la mejor forma de disfrutar de la meditación es practicándola, o sea, no hay forma, o la mejor forma de entenderla es practicándola, no hay forma de entenderla si no la practico. Lo mismo pasa con la prospección, lo mismo pasa con alguno de estos ocho pasos, ¿de acuerdo? Entonces vamos a empezar esta parte, ¿de acuerdo? Vamos a tratar de ser muy concretos, me voy a ir muy rapidísimo en la primera parte de explicar algunos ejemplos, vamos a hacer algunos ejemplos con algunos de mis queridos líderes que están aquí conectados, y de ahí vamos a practicar, ¿de acuerdo? Entonces vamos a empezar, voy a compartirles mi pantallita para que empecemos a compartir. Ustedes me dicen si se ve mi pantalla, digo que sí, ¿verdad? ¿Sí se ve? Sí, está en blanco, pero sí. Perfecto, sí, es una pantalla blanca que ahorita estamos empezando. Bueno, entonces hoy vamos a empezar con la parte inicial, digo, aquí me sale la parte de maestro, la parte de profe. Lo malo es que no tengo un plumoncito donde hacer esta letra, pero a mí no me hacen falta esas, ¿no? Porque no necesito, sino que escribo muy feo. Entonces a mí sí me sirve escribir con el texto que tiene aquí Zoom, ¿de acuerdo? Entonces vamos a empezar con esta parte de la prospección. Todo es en un proceso rapidísimo. Simplemente para recordar, ¿de acuerdo? Nosotros manejamos una estructura simple para ser duplicado. Recuerden, entre más simple y más ejecutable y duplicable es un sistema, es muchísimo mejor. Entonces lo primero que siempre sabemos hacer todos es hacer una lista de contactos, ¿verdad? Eso no tengo problema con eso. Dos, empezamos. Una vez que tenemos la lista de contactos, o sea, si no hay una lista de contactos, para empezar a los 10 y tantos, que es 22, 21, que estamos aquí conectados. Entonces, si no hay una lista de contactos, entonces no hay nada, ¿estamos de acuerdo? O sea, no podemos trabajar. O sea, si llegaste a este taller pensando en, aquí voy a sacar, ¿no? No, o sea, aquí con la lista de contactos siempre, aunque sea de tres, cuatro, no importa, y si no, ármalo ahorita porque otra no la vamos a trabajar. Luego vamos a empezar, y vamos a centrarnos hoy en un paso importante que se llama, que todo mundo lo conoce como prospección, ¿de acuerdo? Pero vamos a retomarlo un poquito más y vamos a llamarle como una, vamos a darle un retoque más como esta generador de confianza, ¿de acuerdo? Luego viene la propuesta de valor, ¿de acuerdo? La propuesta. Y ya viene, por supuesto, el siguiente paso, que es la presentación de negocios, ¿de acuerdo? Que todo mundo la conoce. Y la idea es que podamos recuperar estos, o sea, que podamos tener, no solo saber la presentación, sino todas las habilidades, tenerlas. Si le damos simplemente continuidad, pues ya saben que la siguiente parte, pues hay que hablar de un cierre, ¿no? Hay que hablar de un seguimiento, es importante, hay que hablar de un entrenamiento. Ahorita estamos en esta parte, ¿están de acuerdo? Entrenamiento, ahí no dice entrenamiento, entrenamiento. Y por último, un último paso que se llama verificación. Si se dan cuenta, ahorita todos nosotros estamos justamente, si es que se logra ver, estamos trabajando estas dos partes, entrenamiento y verificación. ¿Por qué es muy importante verificar que sabe, que sé que lo estás haciendo bien? Porque si yo sé que lo estás haciendo bien, sé que cuando vayas al campo, le llamo así, o sea, la vía real, allá lo vas a hacer bien. Y claro que te vas a equivocar. Y claro que vas a tener miedo. Pero ¿y qué? Hay que hacerlo con miedo, hay que hacerlo con... Pues así es esto, ¿de acuerdo? Y no vas a saber cómo al principio, pues para eso está este taller, para que aprendas cómo lo vamos a hacer. ¿De acuerdo? Pero te va a dar miedo, te vas a equivocar. Sí, y no hay ningún problema. Luego de repente no vas a ver qué hacer. No te preocupes. Aquí lo más importante es estar dispuesto a intentarlo, hacerlo. Claro que la idea de este taller es prepararte. ¿De acuerdo? Y entonces la vida te premia con acción, no con teoría. Eso ya me quedó claro en este negocio. Me quedó claro que le sabemos mucho al negocio, pero si no hay acción, la vida y este negocio no te premia. Entonces quédate con esa frase para empezar. Si no hay acción, no la vida, el negocio no te da resultados. Debe pasar por acción. Entonces verifiquemos sobre esa acción. Hoy nos vamos a centrar en esta primera actividad y de los pasos, de los ocho pasos, que es la prospección. ¿De acuerdo? En la parte importante, para dar paso justamente, ya una vez que trabajamos la prospección, para dar paso propiamente a la propuesta de valor. ¿De acuerdo? Es lo que vamos a trabajar hoy, pero hay un conector muy importante entre esos dos que hoy vamos a trabajar. Y espero que lo que te comparta hoy te dé, te agregue valor a la estructura que estemos generando. ¿De acuerdo? Entonces todo esto, para acabar de resumir, son los famosos ocho pasos que hemos generado. Para mí, les voy a explicar brevemente por 30 segundos. Para mí, los ocho pasos son el esqueleto de nuestro negocio del sistema de duplicación. Los audios, las capacitaciones, los eventos, los seminarios que son maravillosos, los productos que son maravillosos, llenan el esqueleto. ¿De acuerdo? Es como la carnita que va llenando, pero la estructura que sustenta la duplicación se llaman los ocho pasos. Si tú estás aquí, estoy entendiendo, espero que estás dispuesto a trabajar los ocho pasos. Si no estás dispuesto a trabajar los ocho pasos, tu forma de hacer un network quizá es diferente y no te preocupes, ¿no? Y si tienes uplines que te dicen, haz totalmente lo contrario, no me hagas caso. Pero si estás dentro de nuestra estructura de trabajo y aceptando que es la forma de trabajar, créeme que es la mejor forma de duplicar. No es nuevo, es algo que ya tenemos trabajando desde hace muchísimo tiempo, pero que sobre todo sea especializado a los tiempos de hoy. ¿De acuerdo? Entonces vamos a empezar, ¿vale? Entonces, para empezar, vamos a trabajar nuestro paso que se llama prospección. Y para eso me gustaría empezar a diseñar una estructura, ¿de acuerdo? Que te pueda ayudar a que podamos seguir pasos. Entonces, en la parte de prospección, vamos a prospección. Recuerden, es una parte importante para encontrar nuevamente ese conector. Hay una diferente propuesta para personas del mercado cálido. Recordar que el mercado cálido es una propuesta súper inmediata. O sea, no requiere tanta prospección, solamente una propuesta muy concreta. Y para eso elaboremos una propuesta de valor más adelante. Pero en la parte de prospección, sí quiero que empecemos con la forma de contactar. ¿De acuerdo? Es muy importante. Fíjense. La prospección tiene, para mí y para muchas personas, tiene dos momentos. ¿De acuerdo? Sobre todo cuando estamos hablando del mercado tibio, tiene un momento de conectar otra vez. Yo le llamo reconectar, ¿no? Reconectar. Porque no es la primera vez que lo ves. O sea, después de cinco años, tres años que platicaste con él, estamos reconectando, ¿no? Reconectar, así, reconectar. Tenemos que reconectar con la persona, que no es otra cosa más que un generador de confianza. Tenemos que volver a generar esa confianza. Tengo que volver a reestructurarme. Digo, como dicen las amigas, ponerse al día. ¿Vas a acordar? O sea, tengo que ponerse al día con la gente otra vez. Realmente es muy importante. Quiero que te pongas en los pies de las personas cuando hablamos de eso. Porque cuando, imagínate que alguien te levanta el teléfono. Oye, amigo, soy un amigo de 20 años. Oye, quiero que, este, invítate a un negocio de la nada, ¿no? Espérate, ¿no? No te he contado ni cómo estoy. Por eso es importante generar, entablar nuevamente la conversión. Entonces, generador, generador de confianza. Confianza. ¿Qué es esto? ¿Por qué buscamos un generador de confianza, que es la reconexión básica, simple? ¿Y cuáles son los caminos para generar, volver a retomar la confianza? No, yo como siempre digo, no tiene que ser tu amiguis para hacer negocios, ¿de acuerdo? Es más, te podría decir que los amiguis no hacen negocios contigo. Porque son como tú eras antes. ¿Estás de acuerdo? Entonces, tienen que dar ese paso. Muy probablemente los amiguis, ¿no? Que esos, amiga, mira, este, lo que les contabas el chisme de la prepa, pues ya, probablemente no, probablemente sí. Pero sí tienes que tener en cuenta que debe haber un generador de confianza. O sea, ¿cómo es esta parte? Lo que sí yo te puedo recomendar, encuentra un tema en común. Encuentra, encuentra un tema en común. En común, ¿de acuerdo? Eso te puede ayudar mucho para justo en generar esta reconversación. Platico, ¿no? Un ejemplo típico es que, no sé, estaba con un amigo en la preparatoria y pues tuvimos en común un profe, ¿no? Y de eso empiezo a hablar. Oye, ¿te acuerdas? Fíjense, yo hago mucho, algunos que aquí me conocen, yo hago mucho las famosas, bueno, ya esa es una forma en la que yo lo hago. A mí me gusta mucho invitar a la gente a que podamos tener una charla con un café virtual. Y lo hago con todo el gusto, no porque le estoy buscando a ver cómo le hago para meterlo a mi negocio, sino más bien, de verdad, escucharlo. Porque probablemente sea un candidato, probablemente no, probablemente tenga botones rojos y probablemente no. La verdad no lo sé. Pero sí escucho mucho, yo empiezo mucho de, oye, ¿cuánto tiempo, amigo? No, pues 10 años, 15 años, 6 años. Cuéntame, pues, ¿qué has hecho, no? Y entonces empieza parte. Seguramente, y si ustedes son tan amables, escríbanme, por favor, en el chat. ¿Cuál es la técnica que utilizamos para reconectar con las personas? ¿Cómo se llama? A ver si se acuerdan. Seguramente aquí ya salió una propuesta, vamos a ver en el chat. Se llama, confirmo su estrategia, dice Ámbar. Form. Form, exactamente. Form, form, form. Muy bien, gracias Ámbar. Gracias, gracias. Form, la técnica form, ¿no? Es nuestra técnica form, voy a ponerlo así, form. Es nuestra técnica que ya conocemos donde hablamos, por supuesto, la form significa para aquellos que no conocen, aquí significa familia, ¿de acuerdo? Hablamos de la familia, hablamos de la ocupación, ¿estamos de acuerdo? O sea, ¿a qué se dedican hoy en día? Cuéntame en qué andas, ¿no? Oye, ¿qué tal? ¿Cómo te fue? Oye, ¿sigues casado casi casi, no? Oye, ¿cómo están tus hijos? ¿Estamos de acuerdo? La parte de R es de recreación, recreación. Tenemos que complacar otra vez de, oye, ¿y te fuiste de vacaciones? No, pues, ¿cómo voy de vacaciones? Tengo pandemia y no sé qué, la, 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 ¿no? Pues, es importante. Y la última, que es la M, es hablar de money, o sea, de dinero, ¿estamos de acuerdo? Entonces, esa es una técnica que, de hecho, te platico de una vez. Antes de ese negocio, ya hacías esto. Estoy segurísimo. A menos que vivieras en una cueva, ya hacías esto. Tú ya hablabas con las personas, tú ya preguntabas por su familia, ya te preguntaban por tu familia, ya hablabas del trabajo, ya hablabas de la recreación, de los viajes de vacaciones, y ya hablabas del dinero. Dice money, no, money. Ya hablabas del dinero también. Entonces, son temas comunes, 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 ¿de acuerdo? Eso sí es muy importante. Entonces, volver a generar esta, esta confianza es muy importante porque tu objetivo, ¿de acuerdo? Y aquí hay un objetivo importante, es detectar un hueco en rojo, ¿no? Entonces, ese es el objetivo. Nuestro objetivo, objetivo de manera natural, ¿no? Porque no es que sea únicamente tu objetivo. No es que llegas con la conversación después de 15 años y llegas a la persona, oye, ¿cómo estás? Oye, cuéntame, ¿cuál es tu necesidad? Pues no, o sea, sale. Te voy a ser muy honesto. Las personas nos encanta compartir de qué nos duele. Y además, digo, si te ha pasado de estar en esa comunidad de a ver quién tiene el sufrimiento más grande, pues no, espérate, ahí te va la mía, amiga. Mira, resulta que me dejó y se fue cuando, ya sabes, ¿no? Entonces, siempre nos gusta compartir las cosas que nos duelen, que nos faltan, las siempre. Recuerda aquí, el objetivo es que es de encontrar el botón rojo, pero a través de escuchar. Tenemos que aprender a escuchar. Es una habilidad, ¿de acuerdo? Es una habilidad muy buen pagada, ¿de acuerdo? Entonces, aprender a escuchar es una habilidad que tenemos que pasar todos. Es una materia, como dicen, que tenemos que pasar todos. Si quieres construir este y cualquier negocio, es más, cualquier relación personal, tenemos que aprender a escuchar, ¿de acuerdo? Entonces, el objetivo es detectar, detectar el botón rojo. El botón rojo. ¿Por qué? Porque una vez que detengamos el botón rojo, puede ser, y te platico aquí, hay que ser muy enfático, puede ser una necesidad, puede ser lo que él quiere, lo que no quiere en su vida, porque pueden ser cosas que le duelen, ¿verdad? Cosas respecto a dinero, ninguna falta de dinero, falta de salud, falta de tiempo, o cosas que quisiera hacer a futuro, ¿no? Es, oye, si me interesa, estoy feliz con mi trabajo, la verdad, tengo una plaza, no la quiero soltar jamás en mi vida, porque tengo jubilación asegurada, pero sí quiero comprarme otra casa y no sé, no me alcanza cómo, requiere otra cosa más, o sea, está bien, ¿de acuerdo? Aquí es muy, muy importante, esa parte que aquí quiero ser muy claro, las personas nos acostumbramos, quién sabe quién nos contó el cuento chino, de que tenemos que compartirlos este negocio a las personas que están más jodidos que nosotros, están o más pobres, o que tienen más enfermedad, o que están enfermos, de repente, sí, yo he llegado a detectar, y a mí, por supuesto, porque eso fue lo que detecté cuando recién empecé, es que yo buscaba al enfermo, yo buscaba al niño, yo buscaba al que no estudiaba ni trabajaba, entonces yo buscaba a la gente que no quería hacer nada en la vida, y resulta que cuando entraba al negocio no hacía nada, y dices, pues es que no funciona esto, pues sí, estás habiendo gente que no hace nada, ¿te acuerdas? Entonces, enfócate en la gente que sí quiere hacer algo más, y que va a pagar un precio para hacerlo, ¿cómo? Simplemente revisa su historia de éxito, yo sí te diría, busca a la gente exitosa, al que estudió, al que trabajó, al que de veras le ha macheteado, al que no ha estudiado nada, pero levantó un negocio desde la banqueta, ahí venían gorritas, ahora tienen un superlocal, busca a esa gente, claro, serán tus amigos, serán tus conocidos, volverás a entablar conversación a través de generar un botón de confianza, porque tú también tienes un negocio igual, y lo estás construyendo, ¿de acuerdo? Entonces el objetivo es detectar el botón rojo, puede ser una necesidad, puede ser, o un deseo, o deseo, puede ser algo que no quieren subir, o puede ser deseo, entonces, es muy importante a llegar a este punto, cuando tú detectes este punto, ya hiciste una buena prospección, es más, cuando tú haces una buena prospección, lo natural, lo natural es hacer una propuesta de valor, hacer una propuesta de negocios, ¿por qué? Porque vas a satisfacer la necesidad, te voy a poner un ejemplo simple, y ahorita vamos a, porque con ejemplos me entiendo muchísimo mejor, ¿vale? Yo te voy a dar ejemplos, y quiero que alguno de ustedes me ayude, porque vamos a irnos al taller, ¿vale? Entonces, en esta parte importante, punto número uno, es, por ejemplo, si yo platico con alguien, y me dice, oye, es que, estamos hablando de películas, y me dice que quiere ver una película de ciencia ficción, pero no sabe cuál, a mí me, por ejemplo, a mí me encanta la ciencia ficción, soy amante de la tecnología, de cómo se ve, cómo se podría ver el futuro, y la tecnología, y los desarrollos tecnológicos, a mí me gusta mucho, y me dice, oye, pues no sé cuál, espérate, digo, yo sé cuál, ve tal, 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 es natural, después de que él me expresa lo que quiere, o lo que busca, es natural, porque me gusta compartir, porque me gusta ayudar, porque me gusta ver feliz a la gente, porque me gusta verlos contentos, cumpliendo cosas, emocionándose con cosas nuevas, es natural que se lo comparta, ¿estamos de acuerdo? Es natural, o sea, a menos que sea otro tipo de, pero es natural que se lo comparta, por eso, cuando estoy haciendo este proceso, y detecto el botón rojo, es natural que le haga la invitación, quizás no en el momento, ¿verdad? Quizás simplemente, como chapulín con el helado, así, detectando con mis antenitas, ah, aquí está el botón rojo, y entonces, te vas a tal usted de contactos, y pones al lado del nombre de la persona, lo marcas, ya detecta el botón rojo, su botón rojo es dinero, su botón rojo es salud, tiene esta persona, y ya entonces ya sabrás, con este generador de confianza, con este reconector, con estas pláticas random, al final, ¿no? De cuál es su momento, cuál es su perfil, ¿no? Qué persona tiene, justo ya la estás preparando, para hacer una propuesta, porque al final es lo natural, yo no vendría, yo no me imagino, no me concibo, ¿de acuerdo? A un dueño de un negocio, a un dueño de una farmacia, imagínate que eres dueño de una farmacia, y pasan unas personas, y te dicen, oye, este, estoy buscando una farmacia, donde es donde quieras, ah, vete a la otra cuadra, cuando la tuya está aquí, atrás de tu espalda, ¿no? Pues no, éntrale aquí, porque yo tengo una farmacia aquí, yo soy dueño de una farmacia, yo te vendo, ¿estás de acuerdo? Lo mismo, tú tienes un negocio, que no, o sea, que bien simple de entender, tienes un negocio, que vende producto, ¿no? Entonces nosotros vendemos, un estilo de vida, y vendemos negocios, y vendemos franquicias, y vendemos estilos de trabajo, que venden franquicias, que venden producto, ¿estás de acuerdo? Está maravilloso esto, entonces tenemos el sistema, ahora vamos a practicar, ¿de acuerdo? Vamos a la práctica, vamos a la técnica, y entonces vamos a practicar, entonces hoy vamos a practicar, todos, ninguno se me va a escapar de hablar, y no se preocupen, porque ya tenemos las estrategias, aquí mi queridísima May, me va a ayudar para hacer las salitas, ¿de acuerdo? Entonces vamos a practicar, es muy importante, haz de cuenta, haz de cuenta que como estás en la secundaria, ¿te acuerdas? Es momento de hacer juntos eso, pues así, ejemplo, quisiera que me ayudara mi querida líder Oro, que está aquí conectada, ¿me escuchas mi querida líder Oro Graciela? Sí, claro que sí, aquí estoy. Perfecto, me quiero que me ayudes con una conversación simple, ¿no? Donde tú me vas a platicar así random, o sea, somos amigos de, así, amigos de hace cinco, seis años, tiene dos años que no nos vemos, toda la pandemia, no nunca nos hablamos, naturalmente, porque pues cada quien estaba en lo suyo, y me vas a platicar alguna necesidad típica, salud, o que estás buscando dinero, un trabajo, no lo sé, ¿no? Una conversación muy simple, y entonces lo que mi objetivo es simplemente reconectar, ¿no? Entonces primero estuvimos quizá como mensajes, hola, ¿cómo estás? No sé si te vas a ir como a mí, de yo mando un hola, ¿cómo estás? Me regresan el hola, ¿cómo estás? Y ahí se quedó la práctica, o sea, y tengo que volver a generar la conversación. Muy bien. Hola, ¿qué tal mi querida amiga? ¿Cómo estás? Hola, muy bien, ¿y tú, mamá? Muy bien, qué milagro, oye, ¿no te agarro ocupada? No, claro que no, para ti nunca estoy ocupada, dime. Ay, no, qué bueno, cuéntame, ¿cómo has estado? Hace mucho, ¿y cuánto que no nos hablamos, eh? Uy, ya como tres años. Bastante, no más, yo todavía me quedé que estabas en el Montessori, ¿no? ¿Cómo te ha ido? Bien, pues más o menos, porque con esto de la pandemia ya todo cambió. Ay, sí, cierto, pues todo en línea, ¿no? Y trabajar en casa, digo, tú luego aparte con los pequeños es todo un caos, ¿correcto? Sí, pero aparte ya muchos papás ya no inscribieron a sus niños en la escuela, entonces no creas que nos están pagando completo, o sea, ya nos bajaron el sueldo a la mitad y a unos ya hasta los liquidaron, pero muy mal, ¿eh? Oye, qué mal, sí te entiendo, porque no solo a ti, hay muchísima gente le ha pasado eso, sobre todo en los empleos y que dependan justamente de la asistencia de personas, pues les ha pasado mucho. Ay, eso está horrible, horrible. entonces el panorama laboral contigo está delicado. Pues sí, la verdad es que ahí estamos como en un hilito, ¿no? Este, pues a ver qué, a ver qué pasa, pues, esperando y encerrados y no podemos hacer mucho. No, pues es que a todos nos pasa, ¿no? Sí está cañón, a todos, a todos. Oye, y, y, ¿qué has pensado si de repente te dejan sin chamba? ¿Estás pensado qué hacer? O ya pensé. Ay, no, ni lo digas, pues, no sé, no, no, este, pues, no, no, no tengo mucho, muchas opciones, pues, ahorita ya ves que muchos negocios se están cerrando, ay, no, está horrible, horrible. Sí, 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 realmente es, es justamente delicado, pero bueno, o sea, me imagino que en circunstancias, pues, no hay de otra, ¿no? Como a todos nos ha tocado, o sea, si ya no tenemos una, pues hay que buscarla en otra, ¿cierto? Pues sí, 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 así es. Ok, ¿no? Pues súper bien. ¿Y tú no has estado? Bien, 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 la verdad, pues, contento igual en casa, todo en la casa, en la academia, ya muy fastidiado, pero pues, ni modo, a darle, ¿no? Y contento, pero sobre todo, pues, este, ya, pues, ir recuperando y adaptándose, ¿no? Porque eso es lo que realmente pasa, pero justo me quedé pensando en ti, porque lo que me platicabas, Néstor, trabaja en casa, y como yo también trabajo, pues, se vuelve de repente caótico, pero, pues, sí te entiendo cómo te has sentido, ¿no? Y me imagino que muchos trabajadores también de tu escuela también están igual, ¿no? Sí, te digo que muchos ya los, que liquidaron, pero muy mal. Ok, ok, muy bien, vamos a parar la conversación, hasta ahí quedó, perfecto, o sea, ya en la plática, si ustedes escucharán, ¿no? Pues, es una plática típica, 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 ¿no? Ya me platicó, ya me platicó su botón rojo, o sea, ya no fue lejos, ¿estamos de acuerdo? Y eso que pasa, que acabamos de platicar ahorita con mi querida amiga y Dider Creciela, es muy normal que en 20, o pues, yo creo que hasta en dos minutos te platique su botón rojo, solo, y bueno, yo lo que busco es, me pregunta de mí, evidentemente voy a contar un poco qué hago, cómo estoy, pero yo me reverso otra vez a, oye, y qué has pensado hacer, y una muy buena pregunta, que una vez que detectas el botón rojo, es averiguar si está dispuesto a hacer algo más para resolverlo, o está dispuesto a dedicarle parte de su tiempo para resolverlo, ¿no? Pues ahí ya no quise, así que es la conversación, pero la pregunta siguiente, y una muy buena pregunta que yo daría, que aquí la vamos a dejar, ¿no? Y es una pregunta que una vez, voy a ponerlo aquí, una vez detectando el botón rojo, una vez detectando el botón rojo, sí le preguntaría, o sea, porque ya detectó el botón rojo, su problema de chamba, por consecuencia, su problema de dinero, ¿no? Por consecuencia, a largo, a mediano, corto plazo. Una vez detectado el botón rojo, la pregunta siguiente, que es el siguiente paso, ¿no? Ese es el primer paso número uno, detectar el botón rojo, el paso número dos, es hacerle una pregunta muy, muy, muy directa, pero también muy, este, franca, es tienes, dispones, o estás dispuesto a dedicarle dos horas de tu tiempo a resolver ese tema, ¿no? O a prevenir ese tema, porque en este caso ella prevé que el futuro le puede ir peor, entonces, oye, tú dispones, o tendrías dos horas de tu tiempo para poder solventar esa parte, ¿no? Puede ser una alternativa, ¿no? Entonces, eso es una opción, por ejemplo, de poder averiguar si está abierto a hacer algo más, ¿no? Por ejemplo. Entonces, el objetivo aquí es tener claro ya la parte, la parte del botón rojo, y hasta ahí nos vamos a quedar ahorita con el botón rojo y vamos a practicar, ¿de acuerdo? Y ahorita venimos con la siguiente parte. Mayra está levantado en la mano. Adelante, Mayra. Muchas gracias, Amar. Sí, tengo una duda. Dime, dime. Tú, ¿qué, qué es lo que nos recomiendas? Cuando detectemos ya el botón rojo, hacer esa pregunta de si está dispuesto o si está buscando opciones, hacerla de manera inmediata, o volver a contactarlo y a esta parte de, ah, oye, me quedé pensando en nuestra charla de la otra ocasión, etcétera. Ah, ok. Muy buena pregunta. Es que a veces depende de uno de otro factor. Yo sí, sí pregunto, oye, ¿y estás buscando opciones? O sea, sí, sí le pregunto, eso en el momento, porque quiero saber si realmente quiere resolver el problema, porque puede ser que diga, ay, es como la famosa historia del perro con el clavo, ¿verdad? Le pica en la espalda y le duele y se queja, pero no lo suficiente duro como para moverse. Entonces, más bien la pregunta que yo hago, como justamente, englobando previa a la pregunta de, ¿quién es dos horas de tu tiempo para dedicarle algo más? Es previamente, es esta pregunta de, ¿estás buscando alguna alternativa? ¿Ah, sí? Al de cuál se lo pregunto, ¿estás buscando, buscando alguna alternativa? Y esta sin problemas, se la puedes hacer ahí, ¿eh? No hay ningún problema, porque es una pregunta típica. Ya solamente te va a decir, sí, sí, ya busqué, ya metí currículums, eso ya me pasó, no sé, hace unos días, te dije, no, ya metí currículum, ya estoy viendo dónde, no, pues qué bien, digo, ojalá que te contraten, hasta ahí me quieres, ¿no? Entonces, mi objetivo fue detectar el botón rojo, esa fue mi primera chamba, la segunda chamba fue, estamos con la alternativa, perfecto. Entonces, ahí puede variar dos momentos. Esta pregunta, también se puede preguntar de una manera más directa, más tiburón, es esta parte de, tienes dos, o sea, tú le dedicarías dos horas de tu tiempo a hacer algo más. También esta misma pregunta, tienes dos horas de tu tiempo para hacer algo más, puede estar en la misma propuesta, valor muy concretamente, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a practicar, ¿de acuerdo? Ya más o menos hice un ejemplo, y aquí todos hemos practicado. La idea es que hagamos una sala de dos y dos, para que podamos avanzar más pronto, una sala de dos personas, creo que cuántas personas somos, somos 31 personas, entonces nos hacemos básicamente 15 salas, está padre, vamos a hacer 15 salas, porque vamos a hacer trabajo de dos y dos y dos, para que practiquemos, ¿de acuerdo? Vamos a practicar una conversación, no más de tres minutos, ¿de acuerdo? ¿de acuerdo? Simple, concreta, vamos a darle nada más tres minutos, para hacer esta conversación. Primero, en estos tres, cuatro minutos, vamos a dar dos minutos, una persona comparte, y luego invertimos los papeles, ¿de acuerdo? Eso es lo que vamos a hacer ahorita. Entonces, sí, vamos a, voy a dejar de compartir, voy a crear las salas, voy a dejar de compartir pantalla, por el momento, y vamos a crear las salas. Entonces, sección de grupos, y vamos a hacer, realmente, 10, 15 grupos, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a hacerlo al azar, para que ahorita practiquemos. Entonces, está de uno a dos participantes, ya se me salieron unos, no tengan miedo de las salas, por favor, hay que practicar, ya se están saliendo otros, no tengan miedo de practicar. Entonces, vamos a hacer, son 27, vamos a hacer, 3 salas, 13 salas, ¿de acuerdo? 13 salas vamos a practicar, y, recuerda, una vez que se genera automáticamente, vamos a, la idea es que uno le diga al otro, una conversación típica, definan un botón rojo rápido, ah, yo te voy a practicar que tengo, y justo de ahí lo vamos a hacer, ¿vale? Si hay, por acá está otro que es anfitrión, que creo que es mi querida, el querido líder, diamante, Luz Ángel, apóyame también, por si puedes, con el tema de las salas, para practicar el tema de la profesión, ¿vale? Voy a crear las salas. Perfecto, vamos a abrirla justamente en este momento, y ahorita que, más acepten, agregarse, ya este, ya están las invitaciones, y ahorita que ya se acepten agregarlos, ya empezarán a entrar. Por favor, cada quien acepte su invitación a su sala. listo, faltan unos por ahí. Me voy a meter a una de las salas, porque no me mandó a ninguna, y en las que estoy viendo que solamente está una persona, y me voy a meter, ¿ok? Sí, 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 ok. Gracias. 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 Los demás, Carol, Claudia, Ernesto y Rodrigo, están invitados a una sala para que puedan ensayar. ¿Movía a Gaby a sala 2? Porque estaba Gloria solita. Sí. Estaba tanto Gaby sola como Gloria. Ah, ya está Rodrigo. Y Erika, no, Yola está sola en la sala 5. Me voy a meter ahí. Ya la puse en la sala 6 con Alejandro. Ah, ok. Los demás, Carol, Claudia, Ernesto y Paula, por favor agréguense a las salas si es quien me está escuchando. Me voy a meter en la 4. Ok. 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 Gracias. ¿Qué pasó, mi querida Amba? ¿Qué onda, Spiti? Amba, estás como flasheado. Sí, aquí estoy. Este, está, te saliste de una sala, ¿correcto? Sí, estaba con Luis Ángel. Ah, ok, ok. ¿Tú ya practicaste, Spiti? Ernesto. Ah, ok, es que esta es la sala principal. Sí. Pero no nos escucha Ernesto, me parece. Ay, qué triste. Acabamos con Ambar. Quería meterme en otras salas, pero no sé cómo meterme en otras salas. A ver, creo que... Creo que, creo que... Host, ¿no? Escúchame, me salí. A ver, te hago host. O co-host, pues. Ah, no puedo porque yo soy co-anfitrión, justamente. Tienen que ser el anfitrión. Vamos a esperar que lleguen por acá. Pensé que te ibas a meter algunas salas. Pues no sé cómo. Yo le pregunto a mi profesora de enseñas. Ella hace estos ejercicios en cada clase. Órale, en teoría Mayra sabe cómo, pero pues ahorita que llega Mayra. Ya se va a acabar, ¿no? ¿Cuánto tiempo le pusiste? Sí, cuatro. Ya se va a acabar. Ahorita ya voy a poder cerrar todas las salas. Va, va, va. Voy a dar un minuto más y ya cerramos todo. Porque es que se tardó, por ejemplo, en entrar ahí con Paula y moví a Gaby con Paula Santana y entonces... Oye, ¿quién es Paula Santana? No tengo ni idea. Ni yo. Carol, sí sé quién es. Claudia, me imagino que sé quién es. Sí, sí. Sí, sí. Ok, ya vamos a acabar de otros 30 segundos en lo que practican. Pero muy bien. Entonces, ahorita, después, vamos a hacer una retroalimentación rapidísima y le damos. Tú cierras las, tú cierras las salas, ¿no? Sí. Ahorita vemos cómo nos podemos meter a las sesiones. Ya están saliendo algunos. Pero aquí está Dulce, Dulce. ¿De quién es, Sucia? No sé. Ah, creo que es... Creo que es Download the Memo. Exactamente. Es una sucia que va a entrar conmigo. Tienes razón. Ok, ya. Cierro todas las salas. Bien. Ah, bueno. Dice que se le ha dado 60 segundos. Entonces, ya. Se van a dar 60 segundos para cerrar. Pero bueno. Entonces, este... Ya estamos aquí. Ok. 38. Muy bien. ¿Y cómo sentiste, Ámbar, tu práctica? Ay, muy bien. Luis Ángel, es todo un amor y me facilitó las cosas. Super, super, super. Y pues bastante bien. La verdad es que mi platicar no se me complica. Ok. Y fácilmente puedo regresar al punto, pero cuéntame tú, te he visto patinar, te he visto... Y yo, sí, no, está súper padre. No, pero cuéntame de ti. Entonces, este... Detecté en Luis Ángel que acababa de... Estaba... Era autoempleado de su tiempo impartiendo clases y estaba buscando como algo extra porque no tenía como algo tan constante o formal y que sí tenía tiempo para emprender algo nuevo. Ok. Muy bien. Creo que ya estamos todos acá, me parece. Ya nos cortaste la inspiración, Ámbar. Íbamos bien tendidos. ¿Sí? Sí, híjole. Sí, también. ¿Yo? ¿Del chisme? Muy bien, muy bien. Perdón, vamos. Habrá tiempo para volver a conectarse otra vez. Entonces, digo, ya nos quiero que regresen todos los veinticuatro. Ya estamos los veinticuatro. Voy a cerrar esta parte de las salas pequeñas. Abrir todas las sesiones. Vamos a cerrar. Listo. Ok. Muy bien. Brevemente, así pueden comentarlo ahí en el chat si les gusta, para que sean muy breves. ¿Cómo se sintieron? Bueno, me imagino que durante ese proceso, pues rápidamente es esta conversación simple, que no es diferente, de verdad, no es diferente a las que tenemos día con día con las personas. La idea es que podamos conversar de manera simple con cada uno de ellos. Entonces, yo espero que este ejercicio primero los haya y practicar. También me di cuenta quién está a dormir y quién no, o quién está ocupado en la oficina, porque puede ser que estén en la oficina y se conectaron, lo cual es válido también. Y ya no pudieron platicar. Entonces, bueno, también me di cuenta de eso, que algunos no se lograron conectar por ahí a las salas. Pero bueno, comenten en el chat, por favor, si son tan amables. Aquí dice Carol, que está en el trabajo, corazón. También Claudia está en el trabajo. Y sí, sí, pues ya, justamente me di cuenta de eso. Entonces, vamos a poner que a la siguiente sesión, ustedes dos, pues no se puedan agregar. Pero las demás, por favor, sí se conectan. Ok. Entonces, espero que en esta parte, si se dan cuenta, la intención es nuevamente reconectar. Y algo que aquí, que no es tangible, que es más bien subjetivo el asunto, es volver a detectar un poco la vibración de las personas. Esto no es un tema así como místico, pero tampoco tan funcional, en el sentido de que no es, o sea, lo mismo te vas a dar cuenta de qué tantas ganas tiene de crecer una persona. Lo que sí te podría decir es que muchos de tus amigos ahora, en este momento de los de Mercado Caliente, muy probablemente, muy probablemente, no dije que sea cierto, no necesariamente están haciendo el negocio contigo, ¿de acuerdo? Porque cuando invitamos al amigo de al lado, pues están como tú ahorita, ¿no? Que también le va a dar miedo empezar, o también, o si igual es muy emprendedor y tú sí eres trabajador, pues resulta que los de tu lado, tú te iban a empezar. También, o sea, ambas pueden, pueden, este, justamente pueden generar, puedes volver a detectar qué tan ganas tienen, qué tantas ganas tienen de empezar a hacer algo más, o de empezar a resolver su botón rojo, porque tu objetivo fue detectar botón rojo. Y cuéntame ahí en el chat rápidamente, ¿quién detectó botones rojos? O sea, dije, sí, detecté rápidamente, sí lo escuché, sí lo detecté. Ah, mira, a mí me faltó, la verdad, yo me empecé a platicar de mí, porque suele pasar que luego platicamos de nosotros, ¿no? Y como dice Ámbar hace ratito, o sea, de repente te van a decir, oye, cuéntame de ti. Ah, pues mira, pues yo estoy haciendo esto, pero no, no, no. O sea, te regresas a la conversación. Y aquí dice Ceci que yo, Ana también, el de salud, Carla detectó botones rojos, mira, sí por ahí, yo detecté 30 botones rojos. Ah, bueno, salud. Judit Flores también detectó botones rojos, muy bien, Judit. Erika también, Adriana, muy bien. Sí, y ah, mira, Gloria, detectó botones rojos de tiempo, ¿no? Entonces, ya que tengo el botón rojo, ¿no? A mí hicieron las preguntas, dice Paola, ah, perfecto, a ti te quedamos por botones rojos, pero, Paola, ya escuchaste un poquito cuál es la dinámica. O sea, el objetivo no es meter gente. Ahí te lo pongo muy, bueno, a todos los políticos. El objetivo es escuchar la necesidad, porque eso es lo que ya hacemos, más bien, y poder resolver esa necesidad, si la persona la quiere resolver. Realmente no hay negocio más maravilloso que eso, si se dan cuenta. O sea, si un objetivo es, oye, ya te escuché, veo que tienes un problema, quiero invitarte a algo que te pueda ayudar a resolver eso, porque yo lo estoy resolviendo, porque juntos lo podemos resolver, y además te estoy invitando a ti porque eres una persona, vamos a conseguir esa propuesta de valor en un rato, ¿no? Pero antes de eso, justamente antes de eso, vamos a practicar un poco en cómo hacer nuestra historia, ¿de acuerdo? Nuestra historia no para la presentación propiamente, porque todos sabemos que hay una historia que contar, ¿verdad? Todos tenemos una historia. Aquí él dice también, comparte que el detectivo botones rojos. Vamos a regresar el pizarrón, ¿de acuerdo? Ahí está mi pizarroncito. Me encanta porque esta parte siempre se queda grabada, pero vamos a hacer una nueva página, y aquí estamos, ¿de acuerdo? Entonces, en el pizarrón, la parte de la historia, de tu historia personal es importante. Más bien, más que la historia, le voy a llamar el por qué yo, ¿de acuerdo? ¿Por qué yo empecé a hacer esto? ¿Por qué yo empecé a desarrollar esto? Porque eso es muy importante. Y no es la historia de 20 minutos de, oye, desde 1992, que nací, ahí empezó mi historia. No, es una historia concreta de fácil, 30 segundos o un minuto, y esa la vamos a practicar hoy también, ¿de acuerdo? Y le vamos a dar un poco más de tiempo. Y esa es la parte de la historia que también vamos a desarrollar de manera breve, ¿de acuerdo? Esta también nos llevará otra media hora poderla trabajar y poder practicar, pero sí me gustaría que esta la practiquemos más, porque la historia es así, voy a darle más tiempo de trabajar una y una, una y una, y volver a corregir. Porque probablemente la primera vez que lo hagas se avientes 3 minutos, 4 minutos, ¿de acuerdo? Y eso sí puede ocurrir. En el tema de la prospección, si te das cuenta, es muy macho, más ruida, pero ojo, ojo, no se te olvide escuchar. Detecta botones rojos. Si tú, al escuchar, detectas botones rojos, dices, ah, ya está, vamos bien. Y ya para acabar este tema de la prospección, se vuelve un hábito. La verdad es un hábito, no es, no es nada laborioso cuando te haces consciente de que lo que tu trabajo es, escuchar a las personas, y si tú puedes, y tu propuesta de valor, puede resolver esa necesidad, lo vas a hacer, lo vas a invitar. Naturalmente, no te va a dar pena invitar. Y aquí es donde yo ya encontré, hace de un poco tiempo, no hace años, ha sido relativamente poco, encontré esta tranquilidad de hacer la invitación honesta y genuinamente a las personas, porque me encontré que lo que tengo resuelve esa necesidad. Más bien, ya lo hacía, solo que yo no me daba cuenta. Por eso ahorita es, amigo o amiga, date cuenta, socio, date cuenta que tu negocio resuelve esas necesidades y lo vas a invitar de manera natural. No tiene por qué ser engorrosa esa invitación, o forzada, o a fuerza, o a, escúchame, por favor, nada de eso, es natural, te propongo esto y cuando trabajamos. ¿Va? Pero bueno, para justamente hacer la propuesta, ya dándole vuelta, el siguiente paso es, tenemos que contar, no es por qué yo, el por qué yo. Te voy a contar por qué yo, ¿no? Eso es muy importante. ¿Por qué yo estoy haciendo esto? ¿Por qué yo? Ay, aquí está. Porque también vas a contar después el por qué tú. ¿De acuerdo? El por qué tú. Y por último, vamos a contar el por qué nosotros. Pero me voy a centrar hoy en el por qué yo, ¿de acuerdo? ¿Por qué estamos haciendo esto? Y en efecto, probablemente tú puedes contar la historia de dos minutos, de tres minutos, o de media hora, de contar, es que me resulta que en los ochenta mi marido me dejó. Y desde entonces, me vas a contar una historia de Vicky Vesta, ¿de acuerdo? Entonces vamos a enfocarnos a que, ¿por qué estoy haciendo esto? Porque yo tenía una situación igual que la tuya, encontré en este proyecto una forma de resolverlo, la estoy resolviendo y juntos la podemos resolver, ¿no? Entonces, la historia tiene que ser muy breve, muy concreta. Tiene que tener estructura, por supuesto, ¿no? Vamos a darle estructura de mi pequeña historia. O sea, aquí le voy a poner mi historia como flashback, así como súper corta. Mi historia corta, ¿no? Mi historia corta. ¿Por qué corta? Pues entre más concreta es, es muchísimo mejor, ¿de acuerdo? Y le vamos a dar estructura hoy. Hoy vamos a hacer cómo me encontraba, o sea, detectar justamente que la necesidad que la persona también tiene es la que yo tenía, si es que la tenía, ¿de acuerdo? Con el caso de salud, si es que la tenía, porque probablemente que tú tenías otra. Y está bien, ¿no? Aquí Elisa está levantando su mano y puedes comentarlo, Elisa, adelante. Sí, bueno, mi pregunta es nada más vamos a contar la historia como de lo que me dijo la persona con la que yo estaba platicando para ya darle basado en su botón rojo, o sea, esta historia corta, ¿a eso te refieres? Correcto, exactamente, siempre, exacto, la idea es poderle encontrar o poder acoplar este conector entre su botón rojo y cómo lo estoy resolviendo yo, en efecto, sí, 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 y es una historia breve, corta, ahorita voy a dar ejemplos, ¿de acuerdo? Ya dentro de la propuesta, pero sí, no es la historia típica de la presentación de negocios, no, mira, así empecé el negocio, esa es otra historia que se genera en la presentación de negocios que todos tenemos que aprender a contar, pero justamente la historia corta es un resumen exprés de esa exaltando o resaltando más bien el botón rojo, ¿no? Ya sea de salud, ya sea de tiempo, ya sea de dinero, ya sea de hacer algo más, de emprender, el que se tenga, y se puede acoplar a las personalidades, ¿de acuerdo? Evidentemente, si la persona tiene un dolor de rodillas que tú no tienes, pues no puedes contar esa, pero sí puedes contar tu historia de cómo algo más te sirvió o cómo a alguien más le funcionó, ¿de acuerdo? Eso sí se puede hacer, porque puede pasar, ¿no? Oye, es que su botón rojo es dinero y a mí nunca fue dinero, yo fui millonario, o sea, mi método rojo fue que era hacer algo más, bueno, pues ahí tendrás que acoplarlo, ¿no? Así, ¿no? Pero casi siempre se acoplan las mismas historias, ¿de acuerdo? Entonces, mi historia debe ser muy concreta cuando yo estoy hablando del porqué yo, ¿de acuerdo? De hecho, por eso pongo la flecha ahí, si de hecho vamos a hacer la flecha más enfática, la flecha está puesto porque estoy justamente resaltando esta parte de porqué yo, ¿no? Y después hablaremos del porqué tú, que es la parte de la edificación, ¿no? Esa la tenemos que trabajar también y ¿por qué nosotros? Porque vamos a armar una propuesta de que juntos vamos a trabajar y yo te estoy invitando porque yo tenía ese problema, la verdad, de encontrar ese problema con una solución y te acordarás, la voy a armar, ¿de acuerdo? Es un ejemplo y te estoy invitando a ti porque tú, 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 tú y juntos vamos a trabajar y esa es la forma que vamos a estructurar brevemente nuestra propuesta de valor. Pero bueno, empezando con el paso número uno, mi historia. Bueno, ¿por qué yo? Primero vamos a contar, vamos a recordar o resaltar un poquito brevemente, brevemente, ¿qué? O sea, porque la persona te conoce, puede ser el mercado tibio o si no te conoce, le dice, bueno, yo hace años fui profesor o hace tiempo trabajé en la industria o hace poco trabajé, vi en un colegio o hace unos años, o estoy trabajando en un colegio, como recordarás, también estoy trabajando o sigo trabajando en un colegio o sigo trabajando en una empresa o sigo trabajando en el gobierno, ¿no? Pero encontré una alternativa en este proyecto. Entonces, justamente es una, una forma de cómo resolver eso que la persona también tiene o que puede coincidir con lo tuyo, ¿de acuerdo? Entonces, primero es recordar o retomar un poco de cómo te encontrabas, ¿no? ¿Qué hacías? Retomar brevemente, pues yo te voy a dar ejemplos, de hecho, con los ejemplos me voy a entender súper y súper mejor, no te preocupes, brevemente, ¿qué hacía? ¿Cómo estaba? Estaba. Aquí podría decir, oye, pero es que yo acabo de empezar y es que todavía estoy, no te preocupes, pues también vale, o sea, ah, mira, como sabrás, yo también estoy trabajando, tengo, o sea, justamente esa situación y justo por eso estoy empezando este proyecto porque veo aquí una gran oportunidad de resolver esa opción, ¿de acuerdo? porque puede pasar en muchísimos casos que todavía tenemos que trabajar, sí, 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 es normal, no hay ningún problema, es lo más natural del mundo empezar un negocio a la par de empleos, lo más natural, es más, de verdad, yo cuando veo personas que lo hacen los felicito muchísimo porque es ese atrevimiento de hacer algo más diferente, ¿no? Entonces, retomar brevemente cómo estaba o cómo estoy, ¿no? Cómo estoy ahora, pero no en el plan de víctima porque es muy importante esa parte porque de repente uno puede decir, no, pues sí, es que no, a mí también me iba súper mal, amigo, no, 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 de cómo estoy me refiero a justamente que reconozco esa, 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 ese botón rojo quizá en mí y que estoy buscando resolverlo o que ya encontré cómo resolverlo, ¿de acuerdo? Eso es muy importante, no como de víctima, aquí no, aquí cero víctima, aquí no podemos poner la parte de cómo estoy no víctima, ¿vale? Voy a poner así, no víctima porque si pongo la parte de víctima, no, amigo, igual he jodido, pues no, no funciona, ¿verdad? No víctima, entonces, va para que se me entienda que cómo estoy ahora respecto a que puede ser, es que yo todavía no resuelto en la parte económica, no te preocupes, no tienes que haberla resuelto para contar tu historia, no hay problema, ¿vale? Ah, pues justamente tu historia es por qué estás haciendo esto, ¿vale? Porque yo, retomar brevemente cómo estaba, voy a dar un ejemplo ahorita, ¿vale? Luego, explicar brevemente o dar algunas frases de cómo estás resolviendo el botón rojo, cómo estás resolviendo, resolviendo el botón rojo, esa es la idea, ¿no? Ese es el primer punto número uno, retomar, punto número dos, es explicar brevemente cómo estás resolviendo el botón rojo, y eso te tendrá que tomar 30 segundos, no más un minuto si quieres, ¿de acuerdo? Porque no estás contando tu historia desde 1992, estás contando el cómo tú estás resolviendo desde tu historia ese botón rojo, ¿para qué? Justamente para poderse alinear a lo que él también está buscando, porque el objetivo es sé cómo te sientes, casi, casi, yo me sentí, esa es la versión de sé cómo te sientes, yo me sentí igual porque también tenía esa necesidad o también tengo necesidad y justo en ese proyecto encontré una manera de resolverlo y quiero, y veo en ti un gran potencial porque pues eres una persona trabajadora, responsable, y veo un potencial enorme que lo trabajemos juntos, que lo deserremos juntos, es por eso que quiero que nos casas este proyecto, ¿cuándo nos vemos? ¿me explico? Ahí vamos a armar la propuesta de valor, pero antes quiero que aprendamos a contar la historia, porque en efecto nos encanta, así como viene la prospección, como dice aquí, es que ya estaba bien entrado, es porque nos encanta hablar, ¿estamos de acuerdo? A mí también me encanta hablar, pero luego me cacho, espérame, espérame, tengo que preguntarle más, ¿no? Entonces, en este nos encanta hablar, contar la historia, tiene que ser breve para que mi propuesta de valor no se vaya en la historia y la persona se aburra y le pierda atención y simplemente conecto, ¿de acuerdo? Entonces, voy a hacer un otro ejemplo, no sé si aquí está mi queridísima líder de oro, Gaciela de Parra, ¿me escuchas? Sí, aquí estoy. Perfecto, muchísimas gracias, gracias por que me ayudas en estos ejemplos. Entonces, vamos a practicar como ejemplo y quiero que tomen nota a los demás o escuchen un poco la conversación, porque lo que voy a hacer es una breve historia, ¿de acuerdo? Todavía no estamos armando la propuesta, todavía no te estoy invitando tal cual, pero esta historia estará dentro de la invitación tal cual, ¿vale? O sea, más bien es el porqué yo. Entonces, cuando ya sea el cierre, porque si se han, recuerda, antes de que haga la conversación, perdón, ya sea la misma propuesta o en el cierre hacemos el porqué yo, o sea, oye, te estoy invitando porque sé que tú eres una persona trabajadora, movida, te respeto y además confío mucho en ti. yo estoy haciendo esto porque justamente estoy resolviendo la necesidad de salud, ¿no? O de tiempo libre, porque realmente veo una oportunidad en ese negocio y de verdad quiero que traigan juntos. Será una gran oportunidad que tú y yo desarrollemos esto y veo un gran potencial en esto. Quiero que seas mi socio. Entonces, esa pequeña historia es la que vamos a hacer tanto quizá en la propuesta como en el cierre, pero más, más en la propuesta. Entonces, ¿cómo vas a ser breve? ¿No? Imagínate que yo estoy conversando contigo y ya te estoy dando la invitación a que podamos, o sea, la propuesta a que podamos trabajar juntos, ¿no? Y en el porqué yo te voy a invitar, ¿de acuerdo? Entonces, muy bien, Graciela. Mira, me quedé pensando la vez que me comentabas, ¿no? Que tú estabas buscando una, bueno, que tú en tu chamba y tu trabajo. Bueno, primero la conversación. Vamos a repetir en serio, perdón, ¿eh? Hola, ¿cómo estás, amiga? Buenas tardes, ¿cómo te va? Bien, muy bien, ¿y a ti? Muy bien, qué gusto saludarte, ¿no te agarro ocupada? No, para nada, para nada. Ay, qué bueno, qué bueno, cuéntame, perdón, ahí me equivoqué, más bien, oye, tiene rato que querido marcarte, hace mucho que no habíamos querido marcarte, pero me quedé pensando y pensaba en ti justamente porque hace unos días platicábamos que tú me comentaste que tu chamba está a un hilito de ahí de poder cambiar, ¿no? Y eso es una situación diferente, ¿no? Que está medio delicada, ¿no? Sí, 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 oye, justo, justo, ¿no? Yo te, más bien te hago la pregunta, ya si estás buscando alternativas, ¿cómo, cómo, si tú dispones de dos horas de tu tiempo para justamente resolver o buscar una alternativa en caso de que te quedes sin empleo? Ah, pues no, pues sí, o sea, de, de dónde me las encuentro. Claro que sí, ¿no? Esa es la idea. Justamente, mira, yo estoy, ya empezó a compartir, yo desarrollo un proyecto, yo tengo un negocio, ¿no? Justamente con esa solución, A ver, yo desarrollo un negocio donde el cual, este, con la misma situación que la tuya, porque la verdad, el tema del trabajo, pues yo también ya renuncié al trabajo que tenía, y más bien porque ya no había chamba, y justo para poder tener un poquito de colchón y para tener un poquito de tranquilidad, empecé a desarrollar un negocio, porque tú sabes como tú, como tú estabas, yo también daba clases, ¿no? Y daba clases particulares, y daba clases en colegios, y empecé a desarrollar bien este negocio, en este proyecto una gran oportunidad, ¿no? Y entonces ya empiezo a hablar de ti. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer aquí? Para volver a hacer el ejemplo, tengo que retomar cómo estaba yo, o qué encontré yo, o qué botón rojo tenía yo, y cómo lo estoy resolviendo, ¿vale? Voy a hacer otra vez el ejemplo, ¿no? Ya me dijiste, ah, no, pues sí, sí tengo, sí tengo ganas de hacer otra cosa, perfecto, ah, mira, yo encontré, o sea, yo estaba igual que tú, ¿no? O encontré que estaba igual que tú, estoy resolviendo esta situación, con un proyecto que estoy desarrollando, la verdad, tú como sabes, hace unos años, me daba clases particulares, yo no encontraba como una situación tan fácil, no encontraba otra opción, ¿no? Como para resolverlo, y en este proyecto estoy encontrando una opción, tanto de tiempo como de dinero, para poder, pues justamente estar más tranquilo en esas circunstancias, te estoy, te lo comparto a ti, porque eres una persona muy trabajadora, muy honesta, de verdad, tengo confianza, sé que eres una persona responsable, y veo un gran potencial, en que lo resolvamos juntos, ¿cuándo puedes que nos podamos reunir, para que lo conozcas? Ay, pues el fin de semana, excelente, el sábado o el domingo? El sábado, perfecto, ¿la mañana o la tarde? En la tarde, en la tarde, a las cuatro o a las cinco? ¿Me queda más tardecito, ¿no puedes? ¿A las siete? Sí, perfecto, ¿próximo sábado a las siete? Sí, excelente, seguramente conoces la aplicación Zoom, ah, sí, ok, excelente, por ahí, lo que estoy en Zoom, como sé que eres una persona súper ocupada, mi querida amiga, y andas cambiando, yo te mando un mensajito el sábado por la mañana, para recordarte que nos vemos el sábado a las siete, ¿está bien? Ah, vale, buenísimo, perfecto, oye, ¿tienes algún inconveniente que te mande información, para que tengas un poco más de bagaje sobre el proyecto que desarrollo? Ah, estaría buenísimo, sí, claro, mándamela. Va, te la mando en este momento, le quiero que te comprometas para verla, para que tengas más elementos de aquí al sábado, pero pronto nos vemos el sábado a las siete, ¿vale? Perfecto, tal vez el sábado a las siete. Excelente amiga, que tengas una gran tarde, gracias. Igualmente, para ti, bye. Perfecto, ¿no? Esa sería la continuidad natural de la propuesta, evidentemente, ¿no? Todavía la vamos a armar, no se preocupe, todavía vamos para allá, todavía estamos estructurándola, pero ahorita solamente quiere que contemos la historia, ¿vale? Esta pequeña historia, entonces, un último ejemplo, para ya hacer el taller, ¿de acuerdo? Vamos a hacer el último ejemplo. ¿El por qué yo? Mira, yo estoy desarrollando, ¿no? Justamente ya detectas el botón rojo, Salud, tiempo, dinero, ¿no? Justamente yo estoy desarrollando un proyecto en el cual puedo estar, encontré poder resolver esta necesidad de tiempo que tú ahora tienes, ¿no? Como sabrás, hace unos años, ¿no? Yo trabajo, bueno, desde tiempo he trabajado en el tema de colegios, en el tema de la, no sé, puede ser colegios, puede ser a mi casa, puede ser oficinista, puede ser godín, la verdad no importa, sabes que yo trabajo, y justamente me encontraba una situación igual que tú, ¿no? En este proyecto encontré una alternativa para resolver eso juntos, ¿no? O para resolver eso. Te estoy compartiendo ese proyecto porque sé que eres tal, 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 ¿vale? Entonces vamos a practicar esta historia. ¿Alguien tiene una duda ahorita de cómo hacer la historia breve? Para volver a hacer otro ejemplo. Sírvanse de levantar la mano. Y si no, nos vamos a las alas. A ver, está levantando la mano, adelante, ¿quién es? No, no veo quién es. Yo, Dulce, este, yo tengo una duda, ¿cómo podría, cómo podría acercarme a una persona que, a lo mejor ahorita que vamos a hacer la práctica, no conozco o no he familiarizado como tú con, con, este, Graciela? Ok. como de qué onda, qué te dedicas, ok, cómo empezar así. Claro, claro. Ah, bueno, qué bueno que lo preguntas porque esta práctica, esta plática es justamente ya con el botón rojo. O sea, evidentemente, esta plática no podría ser con el botón rojo. ¿Estamos de acuerdo? O sea, ya detecté previamente, o sea, esta, esta plática que vamos a hacer, esta conversación, este ejercicio, es porque ya previamente detectamos el botón rojo. ¿De acuerdo? Pues quiero aclarar que esta versión de historia no es la, no es la invitación, No, todavía no es la invitación. Simplemente vamos a ejercitarnos en cómo contarnos esa historia brevemente. ¿De acuerdo? Eso es todo. Entonces, dentro del hilo, ajá, todavía no es la invitación. Dentro de la cronología, así que vamos, de los ocho pasos, todavía no es la propuesta. Hay que, espérame tantito, todavía vamos a hacer este taller. La propuesta de valor formal. Ahorita solamente practicamos en la conversación, que de hecho, Dulce, es lo primero que hay que hacer siempre, conversar, platicar, darle botón rojo. Y ya cuando estemos haciendo la propuesta de valor, dentro de la propuesta de valor, incluiremos el porqué yo, que es el que vamos a practicar ahorita. ¿Sí me explico? Ok, sí. Sí. Ahora, tu pregunta es, ¿cómo le hago? Eso sí, sería difícil decirle, oye, estoy resolviendo esta decisión que tú tienes, cuando no hay ese generador de confianza. Ajá, ahí sí te vas a enfrentar a otras circunstancias. Por eso, la recomendación mejor es, vuelve a reconectar. Si tiene años que no has platicado, por ejemplo, con una persona, y quieres ya invitarle, no, no, espérate, yo te recomiendo, prospecta más. O sea, detecta esa necesidad, escúchalo, genera esa confianza. No para amiguis, pero solamente este conector, y ahí es donde vas a poder hacer una propuesta de valor real, porque lo escuchaste, porque, primero, escuchaste a la persona, detectaste su necesidad, estás proponiéndole resolver su necesidad, y eso es ayudar, no es otra cosa más que ayudar a la persona. Entonces, Dulce, no te preocupes, simplemente vamos a practicar cómo contar la historia brevemente. En este caso, si tú estás empezando, o estás viendo una oportunidad de este negocio para ti, entonces, justamente, como yo estoy viendo una oportunidad para mí, te estoy compartiendo para que, para que podamos resolverlo juntos, ¿me explico? Esa es la forma de compartir al principio, más o menos. Sí, ok. Ok, ok, va, aún así, no te preocupes, vamos a resolverlo. Entonces, si tu pregunta era, ¿cómo le hago? Hay que prospectar más, más sería la respuesta, ¿no? Todavía hay que platicar un poco más con la persona para hacer justamente esa propuesta. Ajá, pero esta parte es para practicar. Entonces, alguien más por acá hizo un comentario, quiero ver. Dice Ernesto que va a estar ocupado en ese momento, o bueno, de mi modo, este, no vas a poder practicar, pero espero que, este, practiques después, otra vez como armar victoria. Ámbar. Adelante. Gracias, este, para fines de este ejercicio, Ama, lo ideal es como preparar el botón rojo, o sea, comentarle a nuestra compañera o compañero, ¿cuál es nuestro botón rojo? ¿Y partir de ahí? Es correcto, justo lo que iba a comentar, gracias. Justo para preparación del ejercicio es, ah, tu botón rojo fue el tiempo, tu botón rojo fue el dinero, tu botón rojo fue encontrar un negocio más, tu botón rojo es emprender, o sea, de volada es definir el botón rojo de la otra persona, o decir, ah, mi botón rojo quiero que sea el tiempo, órale. Entonces, hacemos la historia breve, ah, mira, justamente estoy empezando un proyecto, en el cual estoy desarrollando varias cosas, y justo encontré una manera de resolver eso, porque yo hace dos años me encontraba igual que tú, o hace poco tiempo me encontraba igual que tú, pues la idea es justamente detrás del botón rojo de la otra persona, contar tu historia de cómo tú lo estás observando, cómo tú encontraste alguna alternativa, ¿no? Porque tú está, cómo estabas, cómo estás ahora, y cómo ves una solución para resolverlo, eso es todo, de manera muy breve. ¿Cuánto nos podemos tardar a primera vez? Un minuto, pero la idea es que lleguemos a 30 segundos, así, súper corto, 40 segundos cuando mucho, ¿verdad? Gracias, entonces vamos a empezar, van, dejo de compartir pantalla, si no hay otra persona que quiera preguntar, vamos a empezar el ejercicio. Muy bien, entonces vamos a hacer las salas, aquí me dice que, aquí están las salas ya prehechas, aquí hay una última pregunta. Perdón, 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 otra pregunta. ¿Vamos a considerar personalidad para esta propuesta de valor? No, pero en el momento no, o sea, nada más así, justamente, es porque tú estás contando el por qué tú, nada más, o por qué yo, el por qué yo, es, yo estoy haciendo algo, ¿no? Como recordarás, hace tiempo, estuve trabajando, hace unos meses yo estaba emprendiendo, me encontré en la situación semejante, y justamente encontré una alternativa para poderlo resolver, muy concreto, ¿no? entonces procuramos hacer eso, ¿vale? No sé si quieras agregar algo diamante antes del ejercicio, Luis Ángel. Sí, Líder, ¿qué te parece si mejor para concretar el ejercicio les propones un botón rojo? Ok. O dos botones rojos, que uno maneje un botón rojo y que el otro maneje otro botón rojo, pero ya definidos para que no pierdan tiempo en eso. Ok, va, entonces un botón rojo es dinero, eso es definitivamente ingresos extra adicionales, el otro botón rojo es harto trabajo, ya estoy harto de tanto trabajo, o sea, tanto trabajo, o sea, es el tiempo, o sea, me hace falta más tiempo, ¿no? Ese sería el otro botón rojo, sería muy bueno. Yo digo que el botón rojo del dinero es el típico, y ahorita que todos vamos a tener, entonces voy a crear la sala, vamos a, somos 20 personas, entonces voy a hacer 10, 10, 10 sesiones, ¿de acuerdo? Entonces vamos a volver a crear, ahí está, ahí está, vamos a hacer 10, vamos a crear la sala en este momento. Ahí está. Están recibiendo la invitación en este momento, y por favor agréguense. Por fecha agréguense. Por fecha agréguense. Faltas mi querida Ámbar, ya estás. Gracias. 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 Muy bien. Perfecto, ya estamos regresando. Algunos ya, este, cuéntenme, ahí no, estoy como rejeado todo raro aquí, ya regrese. ¿Cómo se sintieron los que ya hicieron la pali? Ámbar, Ana, Gaby, Gracia, líder, este, Paula. Oye, a mí me sacó y acabo de volver a entrar, es que ando en Toluca. Ah, con razón, Diamante. Es que acabo de cerrarlas, por eso. Yo creo que te sacó por eso. Pero bueno, ahorita volvemos a agregarte, ¿verdad? Pero bueno, quien ya hizo el ejercicio, ¿cómo se sintieron contando su historia? ¿Sí se aventaron tres minutos de historia? ¿Cuatro? Paula y Juan Fertz. Sí, 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 ahí vamos. Muy bien. ¿Quién más? Compartan. En el chat, si desean. ¿Quién quiere compartir brevemente en el chat o ahí? Si se sintieron ganas de aventarse tres minutos de historia, cuatro minutos de historia, que es bien fácil, irse de volada. A mí, a mí me pasó. Dime. Sí, ¿qué dijo Ana? ¿Qué dijo Anita? Dice que fue muy cortita mi historia, dice así, breve. Yo, yo me di cuenta que cuando estábamos practicando, este, Anita y yo, la parte que sí se nos da el chisme, nos, nos dimos cuenta que nos, nos faltó el por qué tú, a las dos cuando estábamos haciendo nuestra historia, nos faltó el por qué tú y el por qué nosotras, o sea, por qué juntas. Eso fue lo que nos faltó hasta que entraste tú. Ok, ok, sí, sí. Sí, de hecho, el primer propósito de la práctica no es el todavía completar todo lo demás, o sea, pero yo creo que ya lo vieron, ya lo sintieron, ¿no? Yo creo que ya sí sintieron para, digo, y me gustó mucho solamente quedarnos en el por qué yo, porque ya cuando estoy diciendo, yo estoy haciendo esto porque encontré una opción de, para resolver eso que me comentas, porque sabrás que yo trabajaba mucho y justo estoy viendo un proyecto ahí, ya casi, casi tienen ganas de, oh, y te lo comparto a ti porque tú, 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 ¿no? O sea, es una consecuencia de esa parte, entonces, por eso tiene que ser con cortitita la historia de, hablo de 30 segundos, un minuto, porque es, cómo tú estás resolviendo esa situación, ¿no? O esa, tanto el trampa de dinero, o cómo tú encontraste una forma de resolver eso, aunque tú no lo estás resolviendo para ti, pero lo estás resolviendo para, o le estás dando una alternativa para la otra persona, ¿no? O sea, tengo un proyecto en el cual, evidentemente, se puede resolver ese tema del tiempo, porque sabrás, yo también trabajo, no sé, ¿no? El tema es que te logras identificar a la persona, y lo jales hacia tu propuesta, esa es la idea, pero muy bien, Gracias, aquí comparta. Sí, 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 aquí también, igual que todos nosotros, estoy seguro que, digan, levante la mano, como ha querido, ¿a quién le costó no hacer la invitación completa? Es decir, ¿quién quería hacer la invitación completa? Estoy seguro que todos, ¿verdad? Así yo, ya, 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 invito completo, ya dime cuándo nos vemos, ¿no? Porque es una consecuencia, ¿no? El Uludi comparte que se sintió, que se sintió su historia, Dulce comparte, este, Dulce comparte que se sintió nerviosa, pero la idea es justamente que te vayas desenvolviendo, porque eso va a pasar en todas las prácticas, ¿de acuerdo? Aquí comparte Memo, vamos a escuchar aquí, Carla tuvo, yo tuve que hacer la invitación completa, ¿no? Pues sí, evidentemente, Ana, sí fluye la conversación, bueno, perfecto. Sí, seguramente a muchos nos pasó, que Guillermo comparte con Adri, hasta nos dio chance de chismear, mira, interesante, el tema aquí es que ustedes van a detectar que es natural, ya cuando detectan el botón rojo, y les dicen, ¿no? Ya, porque todavía, si se dan cuenta, todavía no hemos armado la propuesta de valor, todavía no hacemos la propuesta, pero ya metimos un, una herramienta muy fuerte, muy, muy fuerte, que es el testimonio, y el cómo tú te estás involucrando en esa propuesta de valor, si la propuesta de valor, tú no te involucras, entonces no es propuesta, es invítale a ver cómo, es como cuando invitas a la, a la casa del terror, pero éntrale a ver cómo te va, dicen que espantan, no, no, pues éntrale tú, ¿no? Pero la propuesta de valor tienes que pasar, no, yo ya pasé por la casa del terror, está padrísima, tiene efectos maravillosos, te va a encantar, porque sé cómo te gusta a ti el terror, o las cosas de, de muñecos, y vamos juntos, porque vamos a gritar maravilloso, ¿te late? ¿Cuándo nos vamos? Si me explico, cuando te involucras en la propuesta, puta, inmediatamente es cuando nos vemos, por eso quise hacer este ejercicio, ¿de acuerdo? Entonces, no sé cuánto tiempo tenemos, no sé si ya vamos a sacar, son doce y cuarto, creo que ya no, este, May, ¿cómo estamos de tiempo? A lo mejor hay tiempo de hacer otra práctica de esto, ¿no? Pero ya, ya como completando un poquito la conversación. Ok, va, va, me late, me late, me late. Entonces, vamos a hacer un último ejercicio, y aquí lo quiero hacer con, no sé, con Ámbar, aquí está Ámbar, siempre muy dispuesta. Ámbar. Aquí estoy. Perfecto, entonces vamos a hacer el ejemplo, quiero que escuchen todos, cómo vamos a hacer la, la completez de la, de la historia, ¿no? Ya que tengo mi historia armada, dos, tres minutos, dos, perdón, un minuto, cuarenta segundos, y vamos a hacer un poquito ya, una pequeña práctica de propuesta, ¿no? Todavía no es completo, porque vamos a hacer un taller exclusivamente a eso, nos tiene que quedar perfecto y pulida y todo, para poderla completar, pero en esta ocasión, vamos a hacer un pequeño ejemplo. Ámbar, vamos a ver su posición hipotética, que, pues, trabajó en un colegio como psicóloga, porque yo sé que es psicóloga, y, pues, la verdad, pues, no tiene chamba, la acaban de despedir, y está buscando alguna alternativa, ¿no? Porque me contó también que quiere hacer más cosas en el futuro. Eso, supongamos que es un efecto, un ejemplo ficticio, ¿va? Ahora, yo lo que voy a hacer, es justamente, ya detecté el botón rojo, eso ya en otras pláticas, detecté el botón rojo, no en el momento, yo, yo, por ejemplo, no hago la invitación en el momento, se puede, sí, en algunos casos, pero a veces, en algunos casos, ya lo de IT, y voy a hacer la invitación, ya sea por mensaje, ya no, ya no es necesario, eh, todo el tiempo por llamada, pero, bueno, a mí me gusta la llamada, honestamente, pero si te gusta hacer mensaje de texto, lo puedes hacer, pero la llamada también es muy buen, muy buen este ejemplo, pero vamos a practicar, ¿de acuerdo? Y entonces, eh, hola, Ámbar, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, querido Amador, buenas tardes, muy bien, ¿y tú? Muy bien, qué gusto saludarte, ¿no te agarro ocupada? No, no, querido amigo, dime. Ay, qué bueno, oye, hace rato que quería comunicarme contigo, pero no había tenido oportunidad, me quedé, es más, siempre me estaba pensando en ti, justo porque me quedé pensando, que alguna ocasión me comentaste, hace unos días que comentábamos, pues que te quedaste sin chamba, ¿no? Y que estabas buscando algún tema de ingreso adicional, ¿te acuerdas? Sí, por supuesto, amigo, después de, de, de ya no tener demanda en el colegio, sí ando buscando con que, como puedo sobrevivo, pero, pues no es nada estable. Sí, es correcto, y justamente esa es la idea. Oye, y quiero preguntarte, de tu tiempo, ¿cuentas con unas 10 horas por medio de la semana, justo para tener un ingreso adicional a tu economía? A la semana, casi al día, amigo, la verdad es que tengo un montón de tiempo libre desde que me corrieron. Ok, perfecto, justamente, mira, yo estoy desarrollando un proyecto de negocios, en el cual hace un tiempo, como sabrás, yo también trabajaba en el tema de colegios, daba clases particulares, me encontré en una situación semejante respecto al tema económico, y encontré en este proyecto una alternativa, justamente de un ingreso adicional, con un promedio de unas 10 horas a la semana. Te lo comparto, porque sé que tú eres una persona trabajadora, estás buscando cómo resolver la situación, confío mucho en ti, y la verdad, te tengo mucha confianza. Veo un gran potencial en que podamos resolverlo juntos, y que quiero que seas mi socia. Cuando nos vemos para que te compartas este proyecto. Ay, muchas gracias por tomarme en cuenta, me siento, me siento especial en este momento. Pues, tengo tiempo al rato, ¿puedes? Perfecto, a las 6 o a las 7. Pero espérame, nos vamos a ver, o va a ser por videollamada, o llamada. Muy buena pregunta. En este caso, yo estoy trabajando mucho en casa, entonces, ¿ubicas la aplicación Zoom? Sí, claro. Perfecto, por ahí, a las 7 o a las 8. A las 7, amigo. Perfecto, a las 7 de la noche, nos vemos a ratito. Como sé que estás muy ocupada, en muchos casos, a veces uno está distraído, te voy a recordar unas dos horas antes, que nos vemos a las 8 de la noche. Ah, no, a las 7, perdón. A las 7, entonces al rato, y muchas gracias por tomarme en cuenta, de verdad, amigo. Para nada, al contrario, es un placer de verdad poderlo compartir, y si es inconveniente que te van información, para que tengas un bagaje más completo sobre el proyecto. Si es un libro completo, ahorita no me va a dar chance, pero tú, pero tú mándamelo y yo lo reviso. Es un video de 10 minutos, no te preocupes. Ah, perfecto, mándamelo, amigo mío, claro que sí. Excelente, no, pues, amiga, un placer, entonces, te marco a ratito, bueno, perdón, te escribo a ratito para recordarte, y además, nos vemos a las 7 de la noche por Zoom. Un abrazo fuerte, amiga. Perfecto, gracias, linda tarde, te mando un abrazo. Bye. Igualmente, adiós, bye, y tantán. No, pues, muchas gracias, mi querida Amar, por el ejemplo, además, muy flexible y muy amable, como siempre, en el ejemplo, gracias, gracias, y espero que todos los demás hayan escuchado un ejemplo de propuesta breve, ¿no? Muy buena pregunta, Ana, ¿qué video comparto? Si es, y ahí todavía hay que definirlo con más detalle, evidentemente, lo quiero compartir, pero si es para negocio, y si una persona que está buscando un ingreso extra, yo le mando el cuadrante del flujo de dinero. Tienen imágenes animadas, el cuadrante del flujo de dinero. Apartenlo en su verbario, los favoritos de ahí de YouTube, el cuadrante del flujo de dinero. Yo lo que hago es, en mi WhatsApp. Está en el canal de IGS, ese videito. Es correcto, y está en el canal de IGS. Yo lo que hago, como estrategia, una vez lo hice así, y así me ha funcionado mucho, es, luego se acuerdan que a veces armamos grupos entre personas. Bueno, yo estoy en un grupo donde ya nadie está de mis amigos, de los mismos socios, ya nadie está, solo estoy yo. Entonces, yo ahí mismo me hice un compilado de videos. Entonces, yo además pongo el nombre del video en el buscador, me sale el chat, y lo jalo y lo pego. Y ya no sale como el reenviado, porque yo mismo lo subí, ¿de acuerdo? Yo mismo lo compartí. Entonces, yo ya tengo ese compilado. Yo mando el cuadrante del flujo de dinero, si es caso de negocios, o el negocio del siglo XXI también. O sea, es un video de 10 minutos. No cuenta qué es el negocio, simplemente cuenta la filosofía que hay que tener. Es un gran filtro, ¿de acuerdo? Tanto la pregunta de cuentas con 10 horas al promedio de la semana para justo resolver, es un gran filtro. Y otro, el video también es un filtro para saber si está vibrando, porque yo le voy a preguntar sobre el video, y va a la propuesta, ¿no? Entonces, es un buen video. Por ejemplo, otro video que mando, el de alguno de salud, también puedo mandar alguno de salud, cuando se llama salud. Pero es un tema de negocios, cuando es el flujo de dinero, o negocio del siglo XXI. Pero bueno, ahora sí, vamos a crear la sala, la última sala de ejemplo. Creo que ya escucharon un poco los ejercicios. Todavía vamos a hacer un poco el taller de manera más específica, pero iba marcando los momentos. Primero el rompehielo, y pregunto si estás ocupado. Dos, oye, me quedé pensando, ¿de acuerdo? Me quedé pensando en lo que me platicas aquella vez. Me comentaste que estabas buscando tiempo. Me comentaste que estabas buscando un ingreso. Me comentaste que te dolió la rodilla. Me comentaste, ¿me explico? Entonces, vamos a definir un tiempo, un botón rojo. Vamos a definir el botón rojo de dinero, ¿de acuerdo? Para todos, para que una persona le invita a la otra, y la otra le invita a la primera, ¿de acuerdo? Y con el botón rojo de dinero. Después ya haremos otros ejemplos, un botón rojo para que sea más práctico. Entonces, me quedé pensando, me comentaste que estabas buscando alguna alternativa. Oye, ¿cuentas con un promedio de 10 horas a la semana justo para tener un ingreso extra? Y resolver el tema económico. Es una muy buena pregunta que hay que hacer, ¿de acuerdo? Lo siguiente, ok, te lo comparto porque estoy desarrollando un proyecto en el cual, ¿no? Tú sabrás que estoy trabajando también, pero justamente con 10 horas a la semana estoy generando un ingreso extra y que me está ayudando mucho para estar más tranquilo. Te lo comparto, y ahí conté mi historia, ¿si lo ven? Te lo comparto porque es una persona tal, 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 ¿no? Y ahí viene la parte final. Recuerden, ya cuando preguntamos, ¿cuándo nos vemos? Entre semana, fin de semana, ya es muy concreto para ir cerrando. Y la última pregunta que siempre hacemos es, o más bien la última confirmación, te voy a escribir para recordarte, no para confirmar, es para recordarte que nos vemos tal fecha. Punto. ¿Vale? Entonces, ok, venga, vamos a generar las alas, última, último ejercicio, para crear, volver a crear, ¿vale? Vamos a crear, como somos veintiuno, vamos a crear diez salas, ahí está, ¿vale? Y vamos a crear. Oye, un favor, un favor, un favor, diamante, tengo, como estoy en Toluca, tengo que salir en coche, entonces no sé si voy a poder participar, pero ponme de oyente en una de las salas, ¿se puede? Sí, se puede, voy a recombinar, porque ya estás en, en una, en una sala, entonces te combino con, con quien estás aginado, ¿va? Para que la persona que se quedó. porfa, para que nada más esté de oyente, porque voy a ir manejando y necesito ver el Waze. Ok. Sale, muchas gracias. Adi, acepta la invitación, por favor, vamos a moverla a, me quiere la amba, la vamos a mover a la sala uno. Gracias. 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 Hola. 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 Gracias. 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 Ya volví, ya volví. Estamos acá. acá anda Guillermo disculpa que te he abandonado Guillermo hola hola ¿está? ¿está? ¿está Guillermo? perdón que te dejé se me fue el internet y me sacó y ya volví pero bueno agregando el comentario si quieres aquí lo comento afuera la sala la sala pequeña super bien tu invitación es super bien la sentí muy concreta y estuvo muy bien todo lo que te faltó la pregunta oye ¿cuentas con unas horas de tu tiempo para poderlo resolver? probablemente cuando hablemos de cuestiones del tiempo sea difícil ¿no? porque la persona de repente resuelve el tiempo no es tan fácil pero bueno creo que no me escuchaste ¿o sí? ¿no? Adri ¿pudiste practicar? sí sí pude perfecto muy bien ¿en qué sala estabas? en las 5 ¿con quién? Elisa ah perfecto sí ya no veo a Elisa aquí no pues es que creo que ya más bien este como tú nos tenías que sacar pues le dije que nos saliéramos sí pero creo que ya salió pero creo que ya salió sí ya estoy cerrando las sesiones hola hola ¿me escuchan? sí ya te escucho Guillermo igual que a ti me pasó que nos salimos justo pero ya te estabas convenciendo a más sí ya estabas a punto de cerrar el trato y toma en la que se va la sesión Zoom ya estuvo mejor ¿no? porque la primera así como que me trabé sí claro correcto de hecho te iba a comentar justo ya estuvo mucho mejor todavía sentí como que te fuiste un poquito pero bien ¿eh? o sea esta parte de mira yo fui haciendo un proyecto de negocios en el cual ocupaste la palabra de a mí me invitaron no sé a mí a mí no me gustó mucho pero bueno si te sientes tranquilo con eso pues te puedes ver pero por ejemplo es yo estoy haciendo un negocio estoy haciendo un proyecto justo porque encontré una forma de resolver eso que te comentas tal cual te lo comparto a ti ¿no? por tal 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 veo un potencial para que lo hagamos juntos juntos y ya viene la es cuando nos vemos para que lo puedas conocer entre semana o fin de semana ok perfecto exactamente quizás esas preguntitas te ayudan todo al final lo hiciste perfecto ya de la cita reconfirmar te mando información está excelente perfecto pues muchas gracias por el apoyo no excelente no muy bien ya nomás es cuestión de esos detallitos pero no excelente ya iremos platicando más eso no te preocupes muchas gracias sí claro que sí venga entonces no al contrario ya están regresando todos me parece nos faltan unos cuantos falta Ámbar y Judit que todavía están ahí ah no ya están acá ya estamos aquí ya los escribiste que sigan en la sala no ya están acá todos perfecto muy bien ya para finalizar ¿cómo se sintieron? cuénteme ahí en el chat espero que bien ya se sintieron un poquito mejor más fluidos se sintieron un poquito más nerviosos se extendieron en su historia encontraron pudieron sacar la cita Adriana dice que mejor cuéntenme yo un poco más nerviosa porque me tocó con una de las directoras de Gobe John ah muy bien entonces sí poder confirmar sí Paula y Juan tiene alguna duda se han levantado su mano adelante bueno muchas gracias estuvo genial el ejercicio nada más me surgió una una pregunta bueno una duda ajá cuando cuando iniciamos nosotros las preguntas de como las preguntas iniciales de cómo cómo te has sentido a ver reformulo la pregunta lo que pasa es que ya conocemos la historia estamos invitando y todo esto ya mandamos los videos pero antes hay unas preguntas como más importantes o sea como de su vida no sé es que no sé cómo cómo formularla sí te entiendo un poquito claro porque al momento ya sabes un poco de la vida porque quizás es un mercado caliente un mercado tibio y un poco cercano pero todavía no haces esta reconexión supongo eso te refieres sí ok buena pregunta ahí sí hay que detectar ya un poquito más puntual y yo sí recomiendo el trabajo en el caso con tus uplines que ya definan con quién van a hacer una invitación directa que es el mercado caliente ejemplo hay personas que son de la familia puede ser mi hermana puede ser mi vecino puede ser mi familia que están al lado y que los veo diario no le voy a preguntar cuéntame cómo estás y desde cuándo ya es una invitación concreta para eso requiero formular cuál es la propuesta concreta oye estoy emprendiendo y ya le hago la pregunta la propuesta pero en efecto cuando es un mercado tibio cuando ya tiene rato que no he conectado con ellos sí tengo que dar un tiempo unos dos días se le llama prospección intencionada o sea no es una prospección a ver qué me cuenta a ver cuánto me quiere contar no sino más intencionada con las preguntas de oye ¿y cómo te ha ido? no qué mal y la pandemia ¿no? y cómo está la zona ojalá que todo esté con tu familia cuenta no pues sí bien ¿no? y ya empiezas a hacer estas preguntas tanto abiertas como cerradas porque hay los tipos de preguntas tanto cerradas como directas de ¿estás bien? sí no esas son preguntas cerradas que traen como consecuencia respuestas monosílabas y las preguntas abiertas que son la típica oye cuéntame ¿cómo está eso? ¿no? esa es pues te va a contar la historia ¿no? ¡ay qué mal! ¿y por qué crees que el director sea así? ¿no? justamente está abriendo el panorama que te cuente más esas sí son necesarias y se hacen antes justamente pues si la pregunta Juan Férez ¿cuándo se hacen? ¿se hacen antes? en unos días dos o tres días antes a la propuesta entonces porque ya cuando haces las preguntas vas platicando así normal random le llamamos así típico ya él dice que tiene un problema de tiempo ¿no? y pues bueno sé que eso lo puede resolver ya ya lo noté mentalmente y noté mi cuaderno ya en un posterior momento quizá a los dos días tres días viene y levanta el teléfono y le digo oye me quedé pensando en lo que me dijiste la verdad pues yo sé cómo se siente ¿no? porque he estado en una situación semejante oye ¿y tú estarías dispuesto de dedicarle parte de tu tiempo para justo resolver eso? o sea ¿sí estás intencionado a resolver eso? no pues que sí mira te lo comparto porque y ahí empiezo ¿de acuerdo? entonces si tu pregunta es ¿cuándo? esto debe ser antes para declarar otro ojo cuando el mercado todavía es frío o muy tibio ¿de acuerdo? muy frión pero si es muy caliente así mi hermana que vive y que la veo cada tercer día o cada fin de semana ahí no requiere tanta profesión hay más bien una invitación concreta oye quiero que conozcas esto la verdad te va a servir y lo puedes servir juntos y después es una alternativa para ti ¿cuándo lo vemos para teléfono? así ya más concreto ¿va? gracias gracias por tu intuición no, no, no al contrario un placer aquí estamos para servirte de verdad un verdadero placer y ojalá que les haya servido el ejercicio perfecto aquí dice Dulce que ya un poco más segura me da mucho gusto Dulce de verdad nos dejaron la mitad del chisme así pasa nos encanta el chisme de verdad a todos Gaby también comparta que le gustó mucho perfecto pues muchísimas gracias ya sé que nos extendimos mucho gracias por el aguante también pero esta es la idea si le tenemos que dedicar un poquito de horas de nuestro día hoy fue una idea muy productiva para practicar justamente estos ejercicios al final esta práctica o sea la mejor práctica es que lo hagan en el día a día ¿estás de acuerdo? y que todos los días haga algo parecido lo vas a practicar tanto que se te va a hacer tan natural poder hacer este tipo de propuestas invitaciones prospecciones se vuelve un estilo de vida ¿qué quiere decir eso? así como se vuelve un estilo a quienes ya madrugan todos los días o que todos los días hacen ejercicio porque ya es un hábito y se vuelve un hábito prospectar se vuelve un hábito invitar se vuelve un hábito escuchar a las personas se vuelve un hábito poderles poseer una propuesta y se vuelve un hábito genuino no un hábito de ah pues ya quince a dile tal ya te escuché además le haces notar que lo escuchaste con los lices me quedé pensando en lo que me dijiste está padrísimo me encanta su parte pero bueno espero que te haya salido el ejercicio y espero que te haya ayudado mi querido diamante adelante si perdóname muchas gracias este líder amador por el taller ahorita nos vamos a despedir pero si quiero comentarles a todos los socios varias cosas importantes una las nuevas capaciones básicas se van a renovar justamente en este nuevo enfoque que tenemos así que bueno esperan noticias porque ya más o menos en el próximo mes todas las capaciones básicas se van a renovar y todos estos pasos que hoy platicó el líder amador van a quedar a detalle paso por paso exactamente que decir justamente para que cada vez sea un sistema más duplicable y más sencillo finalmente de ejecutar eso es por un lado por otro lado también los talleres de los martes que tenemos van a cambiar de estructura y vamos a estar justamente dando estos talleres de manera ya recursiva ahorita por ejemplo los líderes del equipo somos los que vamos a estar trabajando en practicar talleres de prospección talleres de tu historia talleres de edificación talleres de contacto talleres de propuesta de negocios y taller de cierres y de seguimiento entonces estos talleres de los martes van a van a van a renovarse también vamos a cambiar el enfoque para que puedas practicar y practicar y no solo tú sino que empieces a visualizar también a tus socios practicando todas estas estas cosas por supuesto que se adquiere muy rápido créeme es mucho más fácil como en el caso del líder amador que es maestro en ciencias es mucho más fácil que cualquiera de las materias que tiene ahí en su carrera entonces simplemente es practicar un poco y verás que es un negocio muy sencillo muy noble conéctate a todas las capacitaciones pero estos talleres son algo que te vamos a aportar nuevo los martes ya estaremos comentándote pronto y los básicos de nuestra página también se van a se van a renovar entonces pues tanto tú como tus socios tendrán acceso a estas nuevas capacitaciones y nada más para comentar eso en el líder amador muchas gracias pues muchísimas gracias de amante por la oportunidad también por estructurar esta parte de los talleres y espero que le podamos sacar por hecho de verdad la mejor forma de edificarlo es sacarle provecho creciendo nuestros negocios porque lo que realmente se ha pensado es para que cada uno de nosotros genere más crecimiento más economía más más opciones para poder decidir mejor más tranquilidad más salud ese es el objetivo cambiar nuestras vidas gradualmente para inspirar a cambiar la vida de más personas que tengan una gran gran tarde y de verdad encantado de poder participar pues por supuesto son primeros talleres que vamos a ir mejorando pero espero que las primeras prácticas te ayuden a soltarte más y con esto a cabo la vida te recompensa que te recompensa con la acción entonces debemos de ejecutar no hay nada que resulte si no ejecutamos ¿de acuerdo? tenemos que hacer acción y a través de la acción y si tienes miedo como compartí ahí dulce un poco de nervios hazlo con nervios hazlo con miedo que no sé cómo hazlo ¿no? porque de ahí una vez empiezas todo lo demás todos los caminos se abren cuando tú puedas hacer tener el paso muchísimas gracias y que tengan una gran tarde gracias tiaos